Hola amigos, seguimos hablando de PlastiDip. Hoy la cuestión que nos ocupa referente a este producto, a esta pintura, es ¿cuántos tipos de PlastiDip hay? Nos lo preguntáis constantemente porque ¿puedo pintar las llantas de mi coche con este spray? ¿Puedo? Siempre es el mismo producto, PlastiDip solo hay un tipo, es una pintura que como dijimos en el vídeo anterior, pues tiene esta característica diferencial respecto a otras pinturas, es que se puede quitar una vez esté seca, se puede quitar simplemente tirando de él. Bien, aunque solo hay un tipo de PlastiDip y se vende en diferentes formatos, en diferentes envases, tiene una variante el PlastiDip. Hay un solo tipo de pintura PlastiDip, pero dentro de ese producto hay una variante, que es el PlastiDip aislante. Es una pintura igual, tiene la misma característica, se puede quitar una vez esté seca, si la hemos pintado por inmersión o la hemos pulverizado una vez seco, pues podemos desprenderla de la superficie que hemos pintado, pero en este caso el PlastiDip aislante tiene esta otra digamos característica, y es que aísla a nivel de corriente eléctrica. Todos los PlastiDip aíslan del agua, de la humedad, de la lluvia, también de la corriente, pero a baja intensidad, 6 voltios, 12 voltios, 9 voltios, 3 voltios, lo que es electrónica. Si tenemos que proteger, si tenemos que aislar algún componente que va a estar en contacto con altas tensiones, necesitamos PlastiDip aislante. Es este envase más pequeño, que tengo aquí a mi derecha, 100 gramos de producto, ¿de acuerdo? Y se vende en pintura líquida. Esto podemos trabajarlo por inmersión, podemos trabajarlo para pintarlo disuelto con disolvente y pulverizar. Este producto son 100 gramos de pintura. El resto de formatos de pintura PlastiDip, pues son el bote de pintura de 3 kilos, alrededor de unos 3 kilos. El bote de spray de pintura PlastiDip, son 400 mililitros, para pulverizar directamente del spray. Y el bote de pintura líquida de 200 gramos, en este caso, pues también para trabajar por inmersión, o a pincel, o bien pulverizándolo con una pistola mezclado con disolvente. Por lo tanto, queda claro, hay un solo tipo de pintura PlastiDip. Todas valen para todas las aplicaciones, excepto cuando necesitemos aislar eléctricamente altas tensiones, que trabajaríamos con el PlastiDip aislante. Por lo demás, todas se comportan igual, todas actúan igual, todas son acabado mate, todas se pueden quitar una vez has pintado, y se comportan exactamente con las mismas características. Espero que os haya resuelto algunas dudas respecto a cuántos tipos de PlastiDip hay. Si es así, o tenéis comentarios, más dudas sobre este producto, hacednoslas llegar, aprovechad los comentarios de este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, y darle al me gusta si os ha sido útil este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chau. 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 Chau.